Este es Silo de Siri TV para el mundo entero, torneos en el Brasil Río Cañano, este es el torneo de Pachito Esta tarde en diciembre 9 de 2018 que estamos saludando a Marrosca, corresponsal de Silo de Siri TV en Europa El dominio total de los morados hasta este momento, Silo de Siri TV Marcos ya lo cogió Se pierde el balón en el río Cañano Lejo, aquí lo trae el Sardino Él va por el otro Se pierde el balón en el río Cañano Pega el balón Pega el palo ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Gracias!